Las deportaciones de poblanos desde Estados Unidos aumentaron en 73.3% de enero a noviembre de 2022. Respecto a todo 2021, según se advierten los informes elaborados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación Federal. De acuerdo con las estadísticas, en los 12 meses de 2021 fueron devueltos 11.378 poblanos y poblanas. Sin embargo, en 11 meses de 2022 llegaron a 19.721. Ello refleja una diferencia de 8.343 casos equivalente a 73.3% más, la novena proporción más alta en el país. El año pasado, el mes con más deportaciones fue en marzo con 2.380, en tanto que en enero solo hubo 770. Del total de casos, 16.391 correspondieron a hombres y 3.330 mujeres poblanas. Cabe señalar que en los primeros lugares, con mayor aumento de ciudadanos devueltos desde Estados Unidos, están Yucatán con 175%, Tlaxcala con 112%, Veracruz con 111%, Colima con 92.3% y Baja California con 88.3%. A su vez, los estados con menor proporción son Hidalgo con 15.4%, Sonora con 14.1%, San Luis Potosí con 13.5%, Coahuila con 9.7% y Zacatecas con 2.6%. A nivel nacional, las deportaciones aumentaron 50.4% entre 2021 y 2022, toda vez que en el primer año se registraron 160.689 y para el segundo 241.662, es decir, 80.973 más. Cifras, recientemente se hablaron de algo de como 14.000 euros de la nueva. Lamentablemente, no se nos reportan todos con nosotros. Yo te puedo decir que yo sé de los que me van a buscar al instituto porque les interesa el programa de Migrante Emprende, que les damos 20.000 pesos para que arranquen un negocio a aquellos que tienen menos de 4 años de deportados, pero muchos de los deportados no llegan a Puebla, se quedan en la frontera o se quedan en la Ciudad de México o se quedan en Aguascalientes. Entonces, no todos llegan aquí. Entonces, sí les quiero decir que esas cifras que nos maneja el INAMI son las deportaciones que ellos tienen en puertos fronterizos, pero que no forzosamente llegan aquí y nos compran. ¿Son alrededor entonces de 14.000? La última cifra que dio el INAMI fue esa. Esa cifra las maneja el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación Federal. Con información de Municipios Puebla, para ICTV Atlixco, Luis Castillo.